Muy feliz, tranquila, porque sé que mis hermanas y hermanos van a recibir ya desde mañana su tratamiento de radioterapia gratuitamente. La ejecutiva de la Asociación de Pacientes con Cáncer, Rosa Calle, aseguró que el anuncio hecho por el primer mandatario les da un gran alivio. Agradecidos al presidente, a todo el equipo que ha trabajado hoy con nosotros. Tenemos una lista de espera, porque desde la anterior semana ya se ha cortado el tratamiento a los pacientes. Una de ellas es Giovanna y muchas hermanas que necesitan, ya tienen sus informes, ya tienen todo. Entonces mañana ya vamos a ir con Giovanna, por ejemplo, que necesita de manera urgente, y otras hermanas ya vamos a ir al centro oncológico. Existirían por lo menos 12 personas que requieren del tratamiento de radioterapia de manera inmediata y estos serán los primeros en ser atendidos.